Lo primero es que ya no lo vamos a hacer en un recinto perial, sino que va a ser un espacio más relajado, más acorde con las experiencias internacionales como el South by Southwest, The Nest, The Web, que son eventos que no se hacen, como les decía, en un recinto perial, sino que sale a la calle. Vamos a tener muchos espacios de networking, cocteles, lanzamientos, fiestas, entonces vamos a combinar lo académico también con un poco con lo lúdico. Lo otro que tenemos es que este año traemos una agenda académica muy fuerte, traemos más de 100 conferencistas internacionales, traemos en los típicos áreas que habíamos trabajado el año pasado, videojuegos, animación digital, desarrollo de aplicaciones móviles, desarrollo de aplicaciones web. Este año traemos una agenda especializada en Transmedia, traemos una especie, una agenda académica especializada en software y este año también traemos música. No habíamos trabajado todavía con los músicos que son productores de contenidos sin duda digitales y vamos a traer una agenda especializada. Los invito a que participen en Colombia 3.0, muchísimo conocimiento, muchísima creatividad.